Se va configurando el escenario político de cara a conocer los binomios presidenciales rumbo a las elecciones primarias del 27 de enero próximo, a un poco más de 24 horas que fenezca el plazo para que las nueve organizaciones políticas inscriban a sus binomios ante el Tribunal Supremo Electoral y hay algunas alianzas y partidos que oficializaron mediáticamente a sus candidatos. Revisemos. El movimiento al socialismo inscribirá a sus candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, a quien los demás partidos y alianzas intentarán derrotar. El movimiento al socialismo junto con sus organizaciones sociales, organizaciones matriz del país, vamos a inscribir nuestro binomio. Están llegando las delegaciones de todos los rincones del territorio nacional para acompañar y mostrar una gran fuerza política que tiene el movimiento al socialismo de calco para encarar las elecciones generales al año que viene. El movimiento nacionalista revolucionario inscribió a Virginia Lema Trigo, que entra en la carrera electoral para ser el candidato presidencial. En su fórmula lo acompaña Fernando Untoja. Carlos Amés Agisbera, que se alió a Luis Revilla formando la Alianza Ciudadanos, será acompañado por el cruceño Gustavo Pedraza en la vicepresidencia. Tiene que ver con lo que Gustavo representa como profesional, una de las personas con mayor conocimiento en temas de desarrollo sostenible, la condición productiva de nuestro país, el vínculo con el mundo indígena, el haber llevado adelante un trabajo extraordinario a nivel internacional en Europa, Asia, África y América Latina. También se conoció que la abogada Paola Barriga, que atendió casos como la muerte del universitario Jonathan Quispe, el caso de Franklin Gutiérrez, Banco Unión y otros, será la acompañante de Jaime Pazamora en el Partido Demócrata Cristiano, pese a que esta tienda política tiene problemas internos. Otra fracción del Partido Demócrata Cristiano presentó a Norma Piérola. Bolivia dice no, alianza realizada para las elecciones del 2014 y reeditada con otro nombre y conformada por Samuel Doria Medina y Rubén Costas de Unidad Demócrata y el Movimiento Demócrata Social, respectivamente. Aseguran que hasta este 28 se conocerá a los binomios. Pese a que se niegan ya problemas internos, no se define aún si habrá una o dos eternas. Lo ideal es dos, dos mínimo, eso es el ideal. O sea, la alianza Bolivia dice no, debía tener por lo menos dos. La alianza Mesa y Sevilla debía tener mínimamente dos. Ahí tienes que ver que es completamente funcional al movimiento socialismo. Obviamente es natural del momento, van a haber seguramente varios criterios que los respetamos, pero en el marco de la responsabilidad lo dijimos desde un principio, que la decisión va a ser democrática y que esta alianza y este bloque opositor no está en función a la imposición de candidaturas. No puede haber aquello. No, en ningún momento, obviamente son momentos de decisiones complicadas, pero vamos a asumirlas con muchísima responsabilidad y mañana van a tener ustedes la respuesta final, pero estamos viendo sobre todo el debate del binomio como una respuesta a las alternativas y vamos a tener un resultado que la gente los reciba con mucho agrado, seguramente. Los que aún no definieron al binomio son el movimiento tercer sistema del gobernador de la paz, Félix Pazzi, Frente para la Victoria, Partido de Acción Nacional Boliviano y Unión Cívica Solidaridad. Una total y una gran decepción para la derecha y estoy seguro para el mismo pueblo boliviano, porque nos hablaban de renovación, nos hablaban de cambios, pero nos presentan los propios cadáveres políticos del pasado que no tienen ninguna propuesta, ninguna alternativa. Será su problema interno de ellos que si no pueden consensuar los binomios, estoy seguro que están ya intentando, ya mirando cómo repartirse, cómo hacerse alcanzar los cargos y es la clásica actuación de la derecha. Hasta ahora casi ningún grupo o partido político de la derecha boliviana no han presentado su binomio. Según el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militancia de la organización política. Este miércoles al mediodía será inscrito el binomio Evo Morales Álvaro García Linera para las elecciones primarias. Más de 12 mil personas estarán presentes en las puertas del TS. Hemos entregado en su momento oportuno, ojalá que salga el 13 de diciembre el resultado. En cada municipio, acá en la ciudad de La Paz, Ciudad Alto, hemos inscrito los nuevos militantes, también la inscripción. Ojalá que no sean observados, ¿no? Y nos dijeron el ministerio, el órgano electoral, que van a publicar el 13, de acuerdo al calendario electoral. Esperamos que estén los más de 400 inscritos del Departamento de La Paz. Más de 12 mil personas van a estar el día de mañana en Plaza Baroa a mediodía. Sí, todos voluntariamente participan, sobre todo están viniendo de las organizaciones sociales, de las provincias, de la Ciudad Alto, sobre todo de las provincias van a estar mañana, ¿no? Desde temprano a las horas se van a concentrarse y estarán a mediodía ya acompañando al presidente.